¿Por qué no es el arma de fuego? El arma de fuego solamente es un instrumento violento que se utiliza para neutralizar a quien te agrede en ese momento con otra arma. Por eso yo aquí no vengo a hablarle a ustedes y a donde me vean cualquiera de ustedes me van a ver por ahí, me van a ver así. Soy el director de una institución importante y nunca cargo el arma encima, porque yo lo que necesito tener claro es mi mente. Así que mientras yo tenga mi mente clara, sé que las cosas las voy a resolver de la mejor manera. Si yo no tengo la mente clara, no voy a encontrarle solución a los problemas que se me puedan presentar, porque todos los días hay un problema, todos los días. Entonces, alejémonos, alejémonos de las cosas malas, que buenas hay bastante. Espero que coordinemos la visita guiada al CICPC para que conozcan los laboratorios nuestros y que a partir de hoy, para finalizar, a partir de hoy cada uno tenga en su mente las metas y los objetivos que quieran lograr en su vida. Buenos días, gracias.